Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos que esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no voltes Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero No te quiero No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero No te dejaré de poder llorar Dame un beso y dite adiós Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Oh no Porque tu amor se queda aquí No encontraré No encontraré otra mujer Que a mí que a mí me quiera como tú A nadie más podrás amar Oh no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Todo mi amor Y por qué Nos dijimos adiós Nos dijimos adiós Y por qué Y por qué Nos dijimos adiós Nos dijimos adiós Tú me dijimos adiós Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Y yo te dejaré mi amor Dono mi amor mi vida y el sufro de tu adiós en mi soledad El tiempo se va tan lento Si tú no estás aquí dime si aún eres mi amor te quiero ver contigo estar le ruego adiós vuelves a mi no te olvidaré lo sé lo sé sueño siempre en ti junto a mí no me olvides tú piensa en mí piensa en mí como yo lo haré por siempre mi amor mi vida me muero me muero sufro si no estás oh no que soledad el tiempo se va tan lento tan lento si tú no estás aquí dime si aún eres mi amor amor a mí te amaré si por siempre así le pido a Dios que vuelvas que vuelvas a mí te amaré 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 si no no te amaré mi te amaré ap Dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató En mí la ilusión Aquí en mi corazón Lleva una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor Te amo Adiós Amor Te puedes ir Ya no hay rencor En mí Solo hay Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Lleva una herida cruel Que no podrá cerrar Que no podrá cerrar Nunca jamás Más Dolor Tú Te amo Amor Quise amar Amar De verdad Y solo recibí Tu falsedad Nunca Se da Nunca Más Volveré A querer Pero Amor Te amo Te amo Y te amé Amor 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 Aquí en mi corazón lleva una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás. Dolor de amor, dolor. Tú y yo ya nos perdemos. Pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad. Tú y yo juntos siempre estaremos. Y juntos viviremos por una eternidad. Tú eres toda mi vida y nunca te dejaré. Te juro por lo que más quiero que siempre tuyo seré. Tú y yo ya nos pertenecemos. Ya nos pertenecemos por una eternidad. Tú y yo ya nos pertenecemos. Ya nos pertenecemos por una eternidad. Por una eternidad. Por una eternidad. Por una eternidad. No. 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 te desperté, pero te quería decir, 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 que ya sin ti no puedo vivir, es mejor morir de amor. Por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré, mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño, y quiero saber, si esta noche no estaré contigo. Solo llamé, para saber, si estaba sola, y si está él, di por favor, que me he equivocado. Adiós. Con solo oír tu voz, te siento tan feliz, y te amo, te amo tanto, oh, oh, si alguna vez, me quieres ver a mí, solo tienes que llamar. Por eso te llamé, mi amor, perdón, jamás te olvidaré, mirando al cielo estoy, y me hace falta tu cariño, y quiero saber, si esta noche no estaré contigo. Ah, solo llamé, para saber, si estaba sola. Hola. 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 Ah, 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 y si está él, di por favor, que me he equivocado. Ah, 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 solo llamé, para saber, si estaba sola. El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyó para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que sabes te adora y sufrir tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere El soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su libro lo construyó para ti Si lo quieres también hazlo feliz Diré la verdad ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora y sufrir tu orgullo El que siempre te añora y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere Eres tú Eres tú Eres única en mi vida Eres lo que yo anhelaba Para darte el corazón Ahora sé Ahora sé Ahora sé que tú me quieres Que me quieres con ternura Pues me quieres con ternura Pues me diste el corazón Tu amor será por siempre Lo que recordaré Te juro que te adoro Y en nombre de este amor te cantaré Tú serás Serás la única en mi vida Lo único que yo he querido Y nunca te olvidaré Tú serás Serás la única en mi vida Lo único que yo he querido Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré No, no Y nunca te olvidaré No, no Y nunca te olvidaré No, no Y nunca te olvidaré Me haces falta, te necesito conmigo Como te extraño a mi lado No puedo estar mas sin ti Me haces falta, como las aves sus alas Me siento un rio sin agua Que se seco sin tu amor Me hace falta cada instante tus besos Siento celos de pensar quien es el Mas yo se que pensaras en mi por siempre Me amas, te amo, los dos por igual Me haces falta, hay un vacío en mi alma Por ti he perdido la calma Solo te pido que vuelvas Me hacen falta cada instante tus besos Siento celos de pensar quien es el Mas yo se que pensaras en mi por siempre Me amas, te amo, los dos por igual Me haces falta Me haces falta, hay un vacío en mi alma Por ti he perdido la calma Solo te pido que vuelvas Me haces falta, regresa ya Me haces falta, regresa ya Necesito de ti Como te extraño mi amor Necesito de ti, necesito de ti Te suplico vida, que regrese Por aquí paso volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí paso volando Por aquí paso volando Una calandria amarilla Una calandria amarilla Por aquí paso volando En su piquito llevaba Una rosa de castilla El viento le deshojaba Como blanca maravilla En su piquito llevaba Una rosa de castilla El viento le deshojaba Como blanca maravilla María Chuchena Se fue a bañar A orillas del río Muy cerquita al mar María Chuchena Se está bañando El tejado por su casa Pasando y le decía María, María Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó la casa De María García Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Estaba María Chuchena Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Y las flores le decían Mamá que piernas tan blancas Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Recogiendo flores blancas Y las flores le decían Mamá que piernas tan blancas María Chuchena Se fue a bañar A orillas del río Muy cerquita al mar María Chuchena Se está bañando El tejador Por su casa pasando Y le decía María, María Ni te echó tu casa Ni te echó la mía Ni te echó tu casa Ni te echó la jena Ni te echó la casa Ni te echó la casa De María Chuchena Dame qué flor Te acomoda Para írtela cortar Dime qué flor Te acomoda Dame qué flor Te acomoda Para írtela a cortar, para írtela a cortar Dime que no te acomoda Azucena o Amapola o Maravilla del Mar Para cuando tú estés sola tengas con quien platicar Azucena o Amapola o Maravilla del Mar Para cuando tú estés sola tengas con quien platicar María Chuchena se fue a bañar a orillas del río y cerquita al mar María Chuchena se está bañando Te echaron con su casa pasando y le decía María, María, ni te echó tu casa, ni te echó la mía Ni te echó tu casa, ni te echó la jena Ni te echó la casa de María Chuchena ¡A cambiar! Algo que una vez me sucedió Le ha pasado a un amigo mío También su amada lo dejó Como hace mucho lo hicieron conmigo Siempre existirá la oposición Cuando de veras se tiene un cariño Nos damos cuenta del error Cuando ya todo, todo está perdido No llores amigo, por favor No llores amigo, por favor Que me duele tu dolor, ya lo he sentido Y tampoco le guardes rencor Más sufrirá, yo sé lo que te digo No llores amigo, por favor Y no trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo del licor La razón, la razón me darás amigo No llores amigo, por favor No llores amigo, por favor Más sufrirá, yo sé lo que me duele tu dolor Más sufrirá, yo sé lo que te digo Más sufrirá, yo sé lo que te digo No llores amigo, por favor Y no trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo del licor La razón, la razón, la razón, la razón Más sufrirá, yo sé lo que te digo Escucha mi bien Que te amaré Para vivir Siempre Oye mi plegaria de amor y de fe Tengo sed de amar Desde que te miré Nada en la vida Nada en la vida Podrá calmar Esta obsesión Ten compasión Ten compasión de mi amor Alivia este cruel dolor Ganas Ganas de reír y llorar de emoción Oye mi plegaria de amor Oye mi plegaria y escucha mi edén Vida tendré Vida tendré Y un sueño de amor Se oye palpitar Se oye palpitar En mi alma Y mi ser Nada en la vida Podrá calmar Podrá calmar esta obsesión Esta obsesión Ten compasión de mi amor Alivia Alivia este cruel dolor Ganas de reír y llorar de emoción Oye mi plegaria y escucha mi edén Vida tendré Vida tendré Vida tendré Y un sueño de amor Se oye palpitar En mi alma Y mi ser Abrázame 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 yo de ti abrázame decidete decidete que necesito yo de ti abrázame mi amor a ti te doy amame bésame con pasión abrázame abrázame que necesito yo de ti abrázame decidete 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 que necesito de tu amor abrázame 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 por las noches eres tu oración, otros ven las estrellas y su brillar, para mí el cielo es tu mirar, como el árbol necesita el sol, así busco siempre tu calor, al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad, y mi mundo solo eres tú, eres noche y eres día también, si te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará sin ti, al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad, y mi mundo solo eres tú, eres noche y eres día también, si te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará, todo acabará, todo acabará sin ti, no puedo vivir más sin ti, no puedo vivir, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré, nunca lo haré, no puedo vivir, más sin ti, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré, yo siempre sueño con tu amor, ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes, tú también, pues yo daré, donde tú estés, no puedo vivir, no puedo vivir, más sin ti, no puedo vivir, más sin ti, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré, yo siempre sueño con tu amor, yo siempre sueño con tu amor, no sé, no sé qué hacer, no sé qué hacer, es, pero sueñes, tú también, pues yo daré, donde tú estés, no puedo vivir, más sin ti, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré, 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 nunca De que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo, ni forma, de lo que quiero decir Quisiera, pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto, y lo perdí Quisiera, pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuídame tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Esa vieja melodía, en mi mente se quedó Tanto tiempo que ha pasado, y no se ha borrado, de mi corazón Esa vieja melodía, la bailábamos tú y yo Con qué ganas yo te abrazaba, con locura tú me besabas Mientras escuchábamos esta canción No puedo vivir más sin ti ¿Recuerdas mi amor, la canción de los dos? Me pregunto, ahora dónde estarás Y aunque ha pasado el tiempo Mi corazón, nunca te olvidará Nunca lo haré Yo jamás te olvidaré Porque fuiste mi primera ilusión Y ese fuego que hubo en ti Se quedó dentro de mí Cuando hicimos el amor Cuando hicimos el amor Yo jamás olvidaré Cuando me dijiste adiós Solo y triste Solo y triste me quedé Y a lo lejos escuchó La canción de los dos No puedo vivir más sin ti No puedo vivir más sin ti Mi amor No puedo vivir más sin ti 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 La canción de los dos Gracias por ver el video Gracias.